Miembros del Sindicato Único de Personal Docente y Administrativo del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas se manifestaron este jueves por el retraso en el pago de la primera quincena de enero y la segunda parte del aguinaldo. El dirigente del sindicato, Gerardo García Murillo, informó que según la cláusula 54 del contrato colectivo de trabajo, el aguinaldo debió ser cubierto en dos fases, la primera el 15 de diciembre y la otra el 15 de enero, pero la última parte no se ha depositado. La mañana de este jueves, los trabajadores del COBAE se plantaron en la Dirección General del Subsistema para exigir el pago de entre los 20 y 25 millones de pesos que se les adeudan. A nosotros lo que sí se nos hace grave, ya fuera de los bonos e incluso hasta la parte del aguinaldo, que no deja de ser importante, lo que sí se nos hace grave es la retención de la quincena de los compañeros trabajadores. De acuerdo con García Murillo, el director general Felipe Ramírez Chávez se comprometió a depositar la quincena este jueves, mientras que la segunda parte del aguinaldo y bonos restantes hasta el viernes. Por otra parte, Mayra Jiménez Sandoval, docente del COBAES Planteal 1, señaló que la falta de dinero en el subsistema se debe al desfalco en la administración de Mario Alberto Caballero Ramírez, quien renunció al cargo a finales de noviembre. Estamos completamente en quiebra porque así lo dejó la administración pasada y el sindicato con su líder sindical tienen complicidad con ese gran desfalco. Por ello dijo que el actual director general Felipe Ramírez Chávez está pagando culpas que no debe. Con imágenes de Ernesto Félix Cristo González, NTR Noticias.